¡Qué difícil es la situación que en la tierra estamos viviendo! Ya no se aguanta tanto dolor, solo hay tristeza y desolación, cada día esto va peor. Al parecer nadie tiene la solución, todo esto está pasando, porque se perdió el amor. Todo esto está pasando, porque se perdió el temor a Dios. Por cien lempiras y un celular, le quitaron la vida a alguien sin piedad. Pero aquellos malhechores no se daban cuenta del daño que iban a causar. Aquellos niños que en la casa impacientes verán a papá. Y ese hombre ya no volverán, pero qué lástima que al hogar vivo no volverán. Todo esto está pasando, porque se perdió el amor. Todo esto está pasando, porque se perdió el temor a Dios. Por cien lempiras y un celular, le quitaron la vida a alguien sin piedad. Pero aquellos malhechores no se daban cuenta del daño que iban a causar. Aquellos niños que en la casa impacientes verán a papá. Y ese hombre ya no volverán, pero qué lástima que al hogar vivo no volverán. ¡Suscríbete al canal!